Música Aquí vive una mujer esplendorosa, hermosa Y yo me soñé con ella, yo tuve un sueño apoteósico Y yo quisiera como mostrarle a ella, porque en ese sueño Yo le pedí matrimonio y ella me dijo que si Yo tengo que, ese sueño tengo que hacerla realidad Me da penita, porque es que a ella le dice una cacatica Y es que le huele encima a uno por cualquier desafío Si yo no le hablo bien, la tipa puede que yace y me aduña Pero, vámonos con Dios, que el hombre que está con Dios Ay, que se me haga realidad ese sueño, por el amor de Dios Música 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 Si he trabajado mucho hoy Buenas, me puede decir en qué o como en qué puedo yo ayudarlo a usted Saludo Yo sé que no nos conocemos mucho, nos vemos así esporádicamente Ajá Pero yo me hice un sueño como usted Y quisiera que usted sea mi esposa Jajajaja Ay, como hacer la edad Por favor, por el que tuviera yo un letrero en la frente Que diga que estoy en falta de hombre Y que anda buscando hombre para comprometerse, para casarse O sea, explíqueme Aparte de eso, aparte de eso ¿Qué elementos que tiene usted para ofrecerme a mí? Bueno, de verdad yo a ti te ofrezco un millón de dólares en tu cuenta Yo a ti te ofrezco un Mercedes Benz del año solo para ti Yo a ti te ofrezco villas en casa de campo y en Capcana Yo te ofrezco a ti un helicóptero particular para conocer el país completo sin tener que coger vehículos Y por último te ofrezco viajes a cualquier punto del mundo todos los meses Uy, bueno pero así la cosa cambia Y siendo así, ¿cómo tú pretendes darme todo eso? Pero yo te dije que fue un sueño, barbaraza, tremenda